La Plaza 19 de Abril es la más antigua y más importante Plaza Capitalina. A sus lados se observan la Catedral de San Fructuoso, la Intendencia Municipal, la Jefatura de Policía y el Teatro Escayola. El monumento al prócer, el General José Gervasio Artigas, domina el centro de la misma junto a las efigies de la Valleja y Rivera. Las palmeras que rodean la plaza eran en sus comienzos 33, conmemorando a la Cruzada Libertadora. Junto a ellas, jardines autóctonos decorados con azaleias, oxigeran el paso del diario transeúnte, que tanto lugareño como extranjero tiene la posibilidad de acercarse, si gusta, a conocer parte de la rica historia de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!